Oye, si hay 3 o 4 ahí que hay que estar conectado, no importa, empiezas a compartir esto que acabo de votar. Acabo de salir ahora mismo, no tengo Facebook, no tengo nada, esto es un teléfono, quiero que abri un perfil nuevo y eso. Acabo de salir ahora mismo. Andi, la, moriré. Esa gente se me sale, olvida, va a bajar a otro, no me va a bajar, moriré. No me va a bajar. Acabo de votar, no he visto nada, no he podido decir nada, un beso de nada. Para todo el mundo. Después me voy uno por uno, que acabo de votar, que he hecho a tus tíos. Oye, un besote de Ustra, un besote de Otahora, un besote de Yamila, tus cojones, tus cojones, están sonando. Mamita, ¿me oíste? Date un beso. Alá, el otro cosote que... Que ahora vi, porque no he podido, no he tenido tiempo de ver, pero al otro cosote sé que vi ahora que... Comparte esto, sí, comparte esto para que lo cojan. Para que lo cojan, que acabo de salir. Que ahora mismo no me acuerdo ni el nombre. ¿Me entiendes? El... El que le echó, le echó muy bien, que dijo que mis ojos me lo apajaron, ¿verdad? Que sí, me lo apajaron en dos cornetas. Porque hay que ver cómo está la jugada, así, a cualquiera se lo apaja, la jugada está apretada, ¿oíste? Que dijo que me lo apajaron. Tranquilo que... Mi hermano, eso vuelve a coer el color. Me entra gente como usted. ¿Oíste? Todo el chisme, todo el comentario, me la llevaron hasta atrás, hasta el paradero. No me dieron una libertad condicional. La mínima fue antes de votar. No me dieron una rebaja de dos meses a que tienen que dar. Nada, nada, es hasta atrás, ¿oíste? Me la tiré hasta atrás, todo el... Yo soy de bricha, yo soy de verdad. ¿Oíste? Oye, un besote para todo el mundo, imagínate tú. Todo el que tuvo que ver, todo el que tuvo que ver. Kenia, si tú ves todo yo te amo, Diosga. Gracias. O sea, imagínate tú, vale, que todo el mundo va a ver. Acabo, tal. Ahora mismo, él, me te amo, mi hermano. A todo el mundo. Y ya tú sabes, me fue el Fulcati, me fue el Fulcati, me fue el Fulmontiel. Me tiré dos cornetas. Cuando yo me fui, este estaba más chiquito, mira esto, mía. Es un hombroso ese. Me tiré dos cornetas. Todo está bien. Acabo de ir al y por eso que estoy así. Compartan esto, cabrero, por favor. Que voy a hablar con todo el mundo, voy a decir todo, no me cambiaron. ¿Oíste? Es el mismo dato. Es el mismo dato. Sin chisme, sin comentarios. Y vos me la tiraste atrás. Oíste, compartan esto, cabrero. Ultra, papá. Ya que le voy, le voy a decir. Te llamo, mi hermano. Alán igual a seis ricos, yo que... Oíste. Después con otra claridad, porque estoy aturdido. Un beso, cabrero. Al gato no lo cambió nadie. Salí siendo el mismo. Así. ¿Sabes que uno de ese que... Y me paso, no, 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 no. Pero la verdad se dice. La verdad se sigue diciendo y no pasa nada por decir la verdad. Yo no he cumplido nada. Yo no he cumplido nada. Yo no he cumplido nada. La verdad se sigue diciendo. Gracias a todo el mundo, todo el que tuvo que ver. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Imagínate tú. A mí, mi hermano, coño. Andela. Y pido lo bueno, a ver. Sí. No, 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 no. Voy a hablar de todo. Oíste. Voy a hacer de todo. Como era antes, lo que. ¿Entendés? Hay que cumplir con ciertos requisitos, porque te vas. ¿Entendés? Te vas. Como se fue mi hermanito... Monterrey. Como se fue... Como se fue mi hermanito... Como se fue mi hermanito... José Luis... Méndez. ¿Me entiendes? Tito. Tú estás conmigo, en serio. Oíste. Luis Arias, mi hermano. Tú estás conmigo, tú sabes cómo es esto.